Esto es un cambio increíble, esta famosa inclusión, que así es como le llaman, que sin embargo yo creo que no es tan inclusivo lo que se está haciendo. Yo pienso que inclusión debería ser respeto, deberían ser otras cosas que no tanto mezcladas en esta área de la belleza. Hay mujeres espectaculares que son delgadas y mujeres espectaculares que son talla grande, pero yo creo que cada uno tenemos un área de competencia. Para mí deberían estar en el concurso Miss Plus Universe.